Con un elenco de lujo que incluye a Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y Jodie Comer, llega el último duelo. Cinta basada en hechos reales en la que Marguerite, la esposa de un caballero, acusa a un escudero de haberla acosado. Un acto que pondrá su vida en peligro y se definirá en un duelo a muerte entre su esposo y el acusado que niega los cargos. Una lucha que determinará el destino de los tres. Si quieres disfrutar en familia, no puedes dejar pasar los locos Adams 2. En esta ocasión se enredarán en aventuras aún más descabelladas que el tío Lucas, pues Homero decide que es momento de pasar tiempo en familia y planeará un viaje por carretera junto a su esposa Morticia, Merlina, Pericles, Lucas y el tío Cosa. En un paseo que revelará algunos secretos familiares y en el que nuevamente pondrán al mundo de cabeza. Y el cine peruano se se presente con La Cantera, film ambientado en el mundo de los extractores de sillar de Arequipa, que narra el drama de un joven que tras la muerte de su padre descubre que es víctima de una traición y ante la indiferencia de su entorno decide tomar la justicia por sus propias manos, aunque para ello ponga en peligro su vida. El infaltable terror llega con Castillo Maldito, donde un famoso escritor y su hija se mudan a un antiguo castillo para encontrar la inspiración de su próxima obra. Pero en este misterioso lugar les aguarda una serie de situaciones extrañas, aterradoras y sobrenaturales. Ahora él y su hija son presa del horror que habita en las paredes. ¿Podrán librarse de la maldición y salir de allí? Y otra que te hará temblar es Amenaza bajo el agua, en la que unos aventureros turistas viajan al norte de Australia y al explorar unas misteriosas cuevas se encontrarán como un cocodrilo que marcará sus vidas para siempre. Tienes opciones para disfrutar en la pantalla grande, así que ¡vamos al cine!